hola gente como les va bienvenidos a otra vídeo reacción donde la cual hoy voy a reaccionar a otro juego de quitopizzas esta vez voy a reaccionar al planeta navideño eso sí al juego de quitopizzas que se estrenó que se jugó durante que se jugaba durante las navidades creo que entre el 2002 hasta 2005 por cuatro años se jugó unas cuatro veces más o menos es uno de esos planetas que la verdad no vi mucho de chicos yo me acuerdo que lo vi sólo una vez porque nunca tenía tiempo para ir a ver para ver ese juego pero bueno cosas de la vida pero en fin bueno encontré este vídeo que se había grabado bueno está con una calidad grabada por un celular no sé que lo subió lo grabó con el celular en vez de con un bhs pero bueno es lo que hay es lo único que hay de este juego así que vamos a reaccionar a este vídeo cortito para ver qué tal así que nada gente vamos a ver cómo recordar este planeta bueno nos tendrá la mejor calidad pero bueno vamos a ver qué tal así que no perdamos más tiempo vamos a ver a recordar este juego de quitopizzas así que vamos allá ahí va y Bueno, a veces lo veo en la televisión Y estoy acá con mi mamá y mi papá que están en el cuarto Todas las familias juntas están Muy bien, ¿qué es la idea de este programa? Sí, 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 sí La idea era estudiar a las 2 de la tarde posiblemente todos sin familia Con alguien está dormiendo Y mi papá está acá con la computadora jugando a... Bueno, vamos a jugar a darle, loco Que se queden tranquilos todos por ahí Que no te ponen que tal, que no recuerda El 5, darle 2 Vamos a prestar el 5 Perfecto, me hizo caso a Febe Ahora vamos a atrapar Realitos que caen Este juego era así Teniendo a trapar los regalos No, 5, 4 ahora, 4 Ahí, quedate ahí 4, 4 6, 6, 6 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Ah, se jugaba así Entonces me voy a izquierda a derecha Con 5 tiradas en los regalos Pero ya Perdemos palitos blandos Y se jugaba ¡Suscríbete! 5, quedate ahí, pará 4, 4 4, quedate ahí, ahora quedate ahí 6, ya parimos al otro 5, 6 6 5 No, 4 ¡Carlo! 5, 4 ¿Pero lo busco? Termino Bueno, y ahí se acaba Siempre buscamos Bueno, y eso es todo, gente Un video cortito, solo 2 minutos duró Se grabó solo 2 minutos La persona que grabó esto Grabó muy poco, por alguna razón Pero bueno, es lo que hay Bueno, si más adelante llega a haber Alguien llega a subir un programa completo De este juego, obviamente Lo voy a traer, así que Espero que algún día, alguien traiga Si alguna de esas personas tiene grabado Del, que sean más o menos de mi edad De mi generación Si alguien grabó Un programa de Quito Pizzas Con este juego completo Les recomiendo que lo suban Porque Es material que se tiene que tener Conservar Para que no quede, se convierta En material en los media Así que yo recomiendo que hagan eso Pero bueno, por lo que veo El planeta, sí Para la época Digo, para ser de Quito Pizzas Está bien No es perfecto A comparación del de Hugo El juego de Navidad era El de Hugo es mil veces mejor En mi opinión Lo hace mejor Todavía Al menos personalmente Lo que yo pienso Pero bueno Es lo que les puedo decir Está mejor el de Hugo Para mí Pero bueno, el de Quito no estaba mal Pero a pesar de que Solo se jugaba una vez al año Bueno, cosas que pasaban Pero bueno Nada, gente Lo vamos dejando por aquí Esto fue La video de reacción Me quedé sin comentarios Para decir Pero bueno Para terminar Antes de terminar Si les digo Mira, el que tenga subido Si alguien tiene subido Un programa completo De este juego Que lo suba A sus canales Y lo compartan Que yo les agradecería mucho Y bueno, todos También vamos a estar agradecidos Por la persona que lo haga Pero en fin Nada, gente Ahora sí, esto fue una video de reacción De Quito Pizzas Del planeta navideño Espero que les haya gustado Y nos veremos En el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau y Feliz Navidad, gente Nos vemos Chau Bueno, eso fue todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme a través de PayPal Y si quieren formar parte De mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau